¿Qué pasó mi amor? Difficultante del idioma ¿Qué? ¿Por qué? Difficultante del idioma Quise leer en italiano Y quise pedir comida para seis Pedí tres pesos Aquí la gente como brava No le dan ni ganas de decir No me equivoqué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya tengo que darme el negocio Es verdad Cuenta lo que pasa ¿Qué nos pasó con la señorita? Imagínate lo que nos pasa Íbamos a un supermercado Si es hombre, mira, de puñata Y una chica viene y le dice a Gabriela Va a chepar la pasta, ¿te tomaste? No, 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 no la voy a llevar ¿Cómo no va a chepar? No, no, va Se la tiró así en la guajada esa del supermercado Y yo me quedé así Y Gabriela le va a decir algo Oye Me dio miedo Me quedó muda Pensó que la italiana ¿Qué pasa? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, caray? ¡Chau, chau! La mujer casi se ve un salón Con la dente No es eso Represionante Esto es impresionante Bueno, no me dio miedo De responderle Casi me mando En el supermercado Y Gabriela Pero No, sí Aquí Gabriela Me contiene Que me dan la cacheta Ay, casi me mato Mi amor Sí, casi me ríe ¡Chau, madre! Bueno, en conclusión Yo leo el menú Y decía Pizza para una persona Pizza para dos personas Ahí está Según yo Pedí tres para dos personas Ay, Dios mío Aquí vamos Ay, Dios mío Y bueno Compramos una burrata Esto sí que es Deli, deli, deli Ya les enseño Ya les enseño ¿Qué pasa?